Vamos a empezar porque me fui a divertir, así literalmente, a divertir con mi querido Ramar y Felipe Ángeles. Nos echamos un partido extraordinario y diferente, porque somos al extremo, ¿no? Por supuesto. Tenía que ser algo diferente, vean esto. Amigos, ya empezó el Mundial y vamos a echarnos el día de hoy un partidito de fútbol. Pásenme el balón, por favor. No, pero ¿cómo este balón? Nosotros somos al extremo, necesitamos algo como esto exactamente, justo lo que hay detrás de mí, así es que este no. ¿Y qué creen? Le vamos a dar vida al balón, pero no con cualquier persona. Mi querido Rami, adelante, participante número uno. Y mi querido Felipe Ángeles, por favor, de este lado. Ellos, así es, señores, le van a dar vida al balón. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Vamos! Rami se dirige a la portería, pero los jugadores logran desviar el balón de manera impresionante. Rami vuelve a intentarlo y esta vez el miedo a morir aplastados los hace despejar el área y... ¡Gol! ¡Vos! ¡No! ¡No! ¡Rema, sueldo! Ya me bofié. Esto está más cansado de lo que parece. Está muy divertido, pero como tienes poco aire adentro, resulta más difícil meter los goles. Ya estoy decidida a meter el gol más rápido de la historia del fútbol. Ahorita van a ver cómo voy a hacer. Hoy soy el balón y voy a ganar. Va por México. El balón se mueve como nunca se acerca a la portería. El defensa, Felipe Ángeles trata de impedirlo, pero cae aplastado y Rami se tuerce la rodilla. La pelota entra a la portería y... ¡Gol! Y aplasté a un jugador. Iba a ser profesional, pero me lastimé la rodilla. Ok, listo. Vamos a intentar Lujo, no que me he metido a esta cosa. Qué cosa que me corté las uñas de los pies para no romperla. Pero la voy a ganar a Luz y a ramar. Así que vamos para allá. Felipe Ángeles lo hace de manera extraordinaria y logra su objetivo, señores. Yo metí un montón de golazos. ¡Claro que no! Casi me asfixio y me sentí como hámster. Los cabezazos fueron muy buenos. Esto es un balón realmente extremo al que le dimos vida aquí, en el extremo. ¡Venga, equipo! ¡Yo gané! ¡Qué cascadota! Nos duelen los huesos, pero miren, esta es una manera de que se den cuenta que en familia pueden divertirse, no nada más echando porras en su casa, sino organizando partidos extremos, así como hay. Estrebo. Estrebo. Estrebo.